Hoy en Antena Noticias, reportan cuerpos sin vida en basurero, analizan instalar retenes por temporada decembrina, buen fin deja gran derrama económica, cuidado al usarla, la pirotecnia puede provocar graves accidentes. Se realizará la contramarcha del INE por el presidente de México. Rusia toma medidas drásticas contra la inclusión. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, los saludo con mucho gusto el jueves 24 de noviembre. Vamos con la información. Ayer al mediodía se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida ya en estado de descomposición. Esto cerca del fraccionamiento las fue en aquí en la capital potosina. Los servicios periciales de la vicefiscalía científica acudieron al lugar del hallazgo a fin de trasladar el cuerpo al servicio médico legista y así por medio de la necropsia conocer la causa real del fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento el hombre está en calidad de desconocido, por lo que la policía de investigación trabaja en su identificación y pronto esclarecimiento de este hecho. Seguiremos atentos a los avances de la investigación. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Miguel Gallego Cepeda informó que los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí están analizando y al implementar o no los operativos antialcohol. Y es que por la época del año que se avecina, la gente organiza posadas, reuniones, navidad, fin de año, etc. Y por lo general hay un incremento en el consumo del alcohol aún y cuando la gente tiene que conducir un vehículo automotor. Por ello, ya manera de prevención es que se analiza justamente el instalar diversos operativos antialcohol en algunos puntos de la ciudad para así prevenir cualquier tipo de accidente. Asimismo, el funcionario hizo una invitación a la población para que se abstengan de conducir en estado inconveniente o de ingerir sustancias que alteren su sistema al momento de manejar algún vehículo automotor. Esto fue lo que dijo. Bueno, tenemos que investigar a fondo sobre esta situación, sobre todo para garantizar si es que existen estos operativos o si es que se van a reforzar estos operativos, garantizar los derechos humanos de los automovilistas. Si deciden los ayuntamientos instalar estos puntos, bueno, es una decisión autónoma y el gobierno coadyuvará en lo que sea necesario, sobre todo en la garantía de derechos humanos de los automovilistas. Bueno, recordar que el volante y el alcohol no se llevan. Mejor un conductor designado, más vale siempre tomar las precauciones necesarias al conducir. Esperemos que los índices de accidentes no se incrementen con las fiestas decembrinas. Del 18 al 21 de noviembre en todo México se llevó a cabo el evento comercial El Buen Fin, el cual tiene como objetivo, entre otras cosas, ofertar diversos productos y servicios que ofrecen las empresas y tiendas en general, para que la población pueda acceder más fácil a ellos y adquiera productos que en otras fechas, bueno, pues sus costos son mayores o no cuentan con promociones tales como pagos a meses sin intereses. Este evento, que tiene también como finalidad el promover la economía del país, en esta ocasión superó las expectativas que se tenían y la derrama económica que arrojó aquí en San Luis Potosí fue mayor, mire, a los 195 mil millones de pesos, según informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. El funcionario señaló que se tuvo un saldo blanco, ya que dijo no se presentaron disturbios en los días en los que se realizó el Buen Fin y además los comentarios de las Cámaras de Comercio del país han sido positivos en lo general. Pues sí, mucho movimiento se pudo ver en la mayoría de los centros comerciales, plazas y también en el centro histórico. La mayoría de los potosinos aprovechó las promociones y descuentos adelantándose a las compras decembrinas. Así es, como le digo, ya estamos entrando a las vísperas navideñas y hoy justamente a un mes de Nochebuena, el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Adolfo Benavente Duque pide a los comerciantes dedicados a la venta de pirotecnia sean cuidadosos para evitar accidentes que pongan en riesgo a la población. El comandante comentó que un local de pirotecnia en la zona urbana es muy peligroso y por ello es importante contar con una bodega que no se encuentre dentro de la ciudad. Dijo que también es prioritario que los operadores de los negocios de pirotecnia colaboren con Protección Civil para recibir cursos de capacitación que les permitan actualizarse y mantenerse entrenados antes de operar un punto de venta de pirotecnia. La recomendación siempre es tomar todas las medidas de seguridad ante el uso de fuegos artificiales o de pirotecnia. Más vale prevenir evitando accidentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una convocatoria para la ciudadanía en general que simpatiza con su gobierno para poder realizar una marcha este próximo domingo y que sea una contramarcha a la que se organizó el 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral. López Obrador indicó que la marcha en defensa del INE no tuvo fuerza ni importancia a comparación a la que él está convocando, pues asegura que el pueblo lo respalda y al concluir la marcha en el Zócalo dará un informe de las actividades y logros que ha realizado en estos cuatro años de su gobierno. Por otro lado, ya hay molestias toda vez que el metro de la Ciudad de México se encuentra tapizado con promoción sobre la marcha del domingo y la duda que queda entre la ciudadanía es quien está pagando justamente toda esta publicidad y propaganda. ¿Y el por qué realiza el presidente una contramarcha? Pues expertos señalan que solo se va a lograr dividir y segmentar más a la población. Daremos seguimiento el próximo domingo a los resultados de esta contramarcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese, el día de hoy los diputados de la Federación Rusa anunciaron que por unanimidad aprobaron un mandato de ley en el que queda prohibida toda difusión por cualquier medio de los temas relativos a los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. Ya sea a través de medios de comunicación, cine, libros y publicidad en general, ya les acatar dicha instrucción traerá consigo una multa equivalente a los $165,000. El presidente de la Duma, Vyal Shalab Bolodín, aseguró que cualquier propaganda de relaciones no tradicionales tendrá serias consecuencias en el país ruso y aseguró que la reforma a la ley es con la finalidad de proteger el futuro del país ruso de la oscuridad que propaga Estados Unidos y también los países europeos. Muy polémica esta decisión. Ya veremos la respuesta de los diferentes organismos que avalan la inclusión y la igualdad. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más destacada de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre del equipo de Antena Noticias le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente jueves. Cuídense mucho. ¡Gracias!